¿Se puede contar ovejas para intentar dormir si alguien tiene insomnio? ¿Es una mecánica que sirve? ¿Es útil? Sí, puede contar ovejas. Pero 10, 20, 50, 100, 150, 200, si no se duerme al rato, no siga contando ovejas, se tiene que levantar. Va a un sillón tranquilo, puede leer algo que le guste, con luz baja, hasta que llame nuevamente el sueño, pueda ir nuevamente a la cama y recostarse e intentar dormir. ¿Por qué? Porque lo peor que uno puede hacer cuando tiene insomnio es quedarse en la cama sin dormir, porque de ese modo está acostumbrando al cerebro que se puede estar acostado sin dormir, con lo cual es más difícil que pueda conciliar el sueño en el futuro. Se puede contar ovejas, pero no demasiadas. Se levanta, hace algo tranquilo y vuelve a acostarse.